Hey que roya amigos de youtube acá, mozo de droid y estamos en un nuevo video más en el canal Y en esta ocasión vamos a comenzar con nuestra serie de Pokémon Luna Y pues lo estoy jugando en Citra porque no tengo manera de grabar mi 3DS de momento No he podido encontrar un lugar donde enviarlo a que le pongan la capturadora Y bueno, saben que es un rollazo que ahorita no he podido hacer Pero bueno, vamos a comenzar por acá, eh, escogiendo lo que es el idioma, comenzar el juego Eh, de momento, dice, ¿Tienes una llamada por ser Kukui de la región de Alola? What? Oh mira, espera un momento Se ve súper rápido el juego, eh Hola, ¿Qué tal andamos? El día de tu mudanza, Alola ya está a la vuelta de la esquina, eh La región de Alola está compuesta por varias islas, un archipiélago para los entendidos Quizá precisamente por eso hay Pokémon raros a montones Como lo oyes, vivimos rodeados de Pokémon Son criaturas curiosas a más no poder ¿Y qué es? Ah, el Rook Rook se llama Están por todas partes, en la hierba alta, en las cuevas, en el cielo y en el mar Los Pokémon nos suelen sacar Ay, ¿Qué pedo? Nos suelen sacar las castañas del fuego y nosotros correspondemos a ayudándoles Se vio rara esa escena Los entrenadores Pokémon por su parte también combaten con ellos Y ahora mismo no puedo jugar contigo, Rook Rook Me pillas a tener una llamada muy importante Ay, pues entonces ¿Para qué lo eligió? Para darte a conocer a los demás, podrías refrescar un poco la memoria sobre ti ¿Cuál era tu foto? Veamos, vamos a elegir a nuestro personaje, me imagino aquí Pues, eh, no, no soy rubio Tampoco soy moreno, entonces voy a elegir al normal, supongo Mucha gente siempre en las series me piden que escoja una mujer A ver, pero no sé, no me llama la atención Vamos a coger a este vato Que se llama Zun, tengo entendido Vamos a ponerle, eh, Monster Droid Todo en mayúsculas No cabe, ¿Verdad? Sí cabe, sí cabe Perfecto, Monster Droid Ahí está Enter Está muy colorido ahora los menús en este En esta versión de Pokémon O sea, es como que todo muy, muy saturado Vale, perfecto, así se lo haré saber al personal Monster Droid Ah, mira, ahí salió el Big Pack Vamos a elegir a nuestro starter No sé qué va a pasar ahorita, pero qué emoción Porque, pues, ustedes sabrán que yo siempre Ah, mira, nuestra supercomputadora Monster Droid, será mejor que empecemos a preparar la mudanza Qué buen wallpaper, eh Tenemos nuestra revista Con Lady Gaga ahí de fondo Que de hecho, vi unos spoilers muy raros En YouTube hace poco De que según la chava esta de la revista Que es un ente, un monstruo, no sé Vi, no vi el video Vi la miniatura, vi la foto Y decía que, eh, Samarina Samira, no sé cómo se llama Que es un monstruo Así decía la miniatura, no sé Y bueno, aquí tenemos a esta niña Que no sé cómo se llama aún Pero trae a, no sé si es la pre de Lunala Eh, nunca se especificó eso En las filtraciones que hubo Pero yo creo que sí Porque se parece mucho a Lunala Es como que un Lunala bebé Y bueno, aquí la están persiguiendo Para robárselo, me imagino Entonces sí, ya han de saber ellos Que trae un Pokémon legendario En la bolsa Que quién sabe cómo lo obtuvo A lo mejor y, este Lo encontró por ahí tirado Y los rescató de los malos O a lo mejor es el hijo de Lunala Quién sabe qué va a pasar aquí Les digo, no, no he tratado O sea, he tratado de no spoilearme nada Estoy jugando de hecho una filtración O sea, esto lo estoy jugando El 7 de noviembre Ustedes lo van a ver Yo creo que hasta el 18 Porque no quiero meterme en problemas Con Nintendo Este, con el tema del copyright, ¿no? Iba a hacer un video de cómo descargarlo Pero no, me quiero esperar Hasta que salga mejor Porque me arriesgo a que me den strikes O cosas así Entonces, pues miren Ya está haciendo su Su magia por ahí El pequeño Pokémon Pero sí, entonces me quiero como que Esperar a que salga oficialmente Para yo poder, este Ahora sí que ya Ah, mira, Pokémon Luna Qué chido Qué bonita como que introducción Me quiero esperar a que ya esté oficialmente En todos lados Para que ya pueda subir el video normal Y no haya problemas De que, ay, no se spoileaste cosas Y el juego todavía no sale O lo subiste antes de tiempo Y todavía no salía Strike o dislike O no sé Entonces Yo ya lo tengo apartado En Game Planet Y estoy obviamente esperando que salga Pero No sé cómo va a pasar aquí Porque yo voy a jugarlo aquí en emulador Y también lo voy a jugar en mi 3DS Entonces No sé cómo voy a repartir los saves O sea O sea Voy a jugarlo dos veces Uno aquí en el canal con ustedes Y uno en mi 3DS O Voy a ver la manera de transferir el save del emulador al 3DS Que no creo poder Porque no lo tengo hackeado Entonces necesito ver la manera de No sé De ver cómo transferir el save Les digo que quisiera poder hackear mi 3DS Pero aún no es hackeable en la versión con la que venía Que es la 11.32 Algo así Y pues Miren, qué bonito cielo Aquí está nuestra mamá con el pequeño Meowth Ah, mira Cómo nos da la bienvenida a Lola Esta luna tan respaldeciente Qué noche tan apacible De hecho, creo que en el sol Que ese no se ha filtrado No se ha filtrado luna Este Va a poner ese pequeño Ok Este, en el sol Tengo entendido que empiezas Viendo el amanecer Este, y que todo el juego Está como que de día Tiempo normal Y en luna El tiempo está al revés Cuando tú estás de día En luna es de noche Y cuando Es de noche es de día en luna Entonces Es la Como que diferencia entre ambos La gran diferencia Aparte de los Pokémon Este, Mewth Llamamos a Droid Ok Mira, qué bonito Meowth Y quería aplicarle los shaders especiales Que hay para Citra Pero cuando lo uso Da muchísimo lag Y no quiero O sea, que el gameplay Quede muy, muy lagueado De momento se está viendo Aceptable Y me gusta Y miren Qué bonito cuarto Siempre he querido Este, en la vida real Peluches así de Pokémon Padres Pero no he visto que vendan aquí Venden Pero en Game Planet Pero están súper chiquititos Como de No sé Cinco Cinco centímetros Diez centímetros A lo mucho Yo quiero un peluchón así gigante De un Pikachu Este, en la esquina de mi cama Se vería genial Meowth Mucha gente en Reddit Estaba comentando Que esta filtración Tiene fallas Aquí Que se atora O se crashea Espero no me pase Vamos a Salir de aquí Oh, hola Meowth ¿Cómo estás? Qué bonito Qué bueno que es un Meowth normal O sea, nos lo trajimos Desde Canto Creo que venimos desde Canto También aquí Y qué bueno que no es No tenemos un Meowth a Lola La verdad está horrible ¿Qué es esto? Son cajas llenas de cosas De la mudanza Ok Vamos a ver Qué tenemos acá Nuestro diario Ok, guarda el progreso Sí, hay que guardar el progreso De hecho, es muy importante Guardar siempre Y más cuando están jugando Con Citra Porque Citra Porque Citra Tiene la tendencia Bueno, no sé si pasa en este Pero en otros juegos Tiene la tendencia De congelarse Y... Un peluche Un Wii U Wow Aquí me puedo cambiar No se abre Sí, o sea Este juego Tiene pues la Digo, este emulador Tiene la tendencia De congelarse Y siempre hay que estar guardando Porque uno nunca sabe Aunque de momento Me está corriendo muy bien No tengo quejas en ese aspecto Pero les digo Que puede que de repente Se congele Y voy a estar guardando Cada que haga algo importante Pum, guardar, guardar Has dormido como un tronco Estabas cansado Tras el viaje, ¿verdad? Algo Bueno, estarás impaciente Por ver que Pokémon Hay por Alola, ¿no? Pues, eh... Sí En realidad No soy muy fan De los Pokémon de Alola Están muy feitos La mayoría Pero sí Sí quiero mi starter Y hay unos que están chidos No todos O sea, estoy como que 50-50 La mitad me gustaron La otra mitad Dije, qué asco Entonces, pues Ni modo Ojalá tengan buenos stats Al menos Anda, llaman al timbre Debe ser que el profesor Cucuy Ve a abrirle Sí, sí, sí Vamos a abrirle El profesor Cucuy Muchos le dicen en Reddit El profesor Chacalón No sé por qué Pero bueno Y miren Aquí tenemos Si vieron el piso No, no alcanzan a ver Pero había como que Un platito de comida Para Meowth Ahí con su agua Qué bonito detalle Y las casas en este juego Están más grandes Que en los demás Veo que habéis llegado De una pieza ¿Cómo estás, MonsterDroid? Y yo soy Cucuy Un placer conocerte en persona Debeis estar cansados Después del viaje Tan largo hasta Alola No tenéis jet lag Miles de kilómetros De par en Alola y Canto Ah, aquí es plena noche Qué sorpresa, ¿verdad? Miles de kilómetros O sea que Ash Se va a ir más lejos Aún de Misty De Brook Qué horror Profesor Profesor, ¿cómo está? Llegamos ayer Hombre Aquí está la señora De la casa Bienvenidos a Alola Todavía recuerdo Verle combatir Contra todos los líderes De gimnasio de Canto De hecho, así Casi diría que fue entonces Cuando empecé A interesarme Por los Pokémon de Alola Y al final He terminado mudándome aquí Fíjese Se conocían desde antes Wow En teoría visité Canto Para estudiar los movimientos De los Pokémon de ahí Pero fueron los líderes De gimnasio de Canto Quienes terminaron Leyéndome la cartilla O sea que Esa va a ser la historia De la serie también Bueno, pero menos Canto y más Alola, ¿no? Venga, mostrador Vamos al pueblo de al lado Que el Cajuna Te va a regalar un Pokémon Un Pokémon Que es un Cajuna Para empezar, ¿no? No sé Es como un líder No sé Los Cajunas son los entrenadores Más fuertes de la región Son imbatibles Para la gente normal Si son como líderes Y, bueno Como tú y como yo El que vive en Pueblo Lili Siempre regala Pokémon A los niños Con escrito aventurero Órale Vaya Te van a regalar un Pokémon Pues el Cajuna Debe ser un tipo genial Vamos, vamos Quiero mi Liten Voy a escoger a Liten Yo sé que su última evolución Es fea Pero me gusta más Liten O sea, me gustan los gatos Y me gustan los Pokémon De fuego siempre Para mis aventuras Así que Ok Me dejó una gorra Y cosas en mi escritorio Vamos por mi gorra Entonces Tu madre está loca De contenta Porque vayas a recibir Tu Pokémon, ¿eh? Vamos a Pueblo Lili O Lili Lili Creo que se pronunció Porque tiene dosis Seguro que el Cajuna Te da un Pokémon Que es Canela Fina Que raro hablan En este juego Desde que jugué el demo Me quedé como de ¿Qué idioma están hablando aquí? Canela Fina What the fuck is that? Y El plato de comida Que tanto le gusta A mi out Que bonito Bueno, ya me voy Que bonita casa tienen, ¿eh? Está muchísimo mejor Que las demás casas De Alfa, Zafiro Y Y X y Y Uy, Dios mío Aquí va a empezar Porque este Este mundo Esta región Esta ciudad O lo que sea Esta isla Es muy grande Todo el juego Es grandísimo Entonces aquí Posiblemente el emulador Se va a empezar A atascar horrible Sí, me imaginé Espero No les moleste Porque pues Es lo que hay Les digo que lo podría grabar Cuando salga con mi 3DS Este, con la cámara Pero siento que se ve horrible O sea, no No se ve nada bonito eso Como dije antes Bienvenido a Lola Un auténtico paraíso Para los Pokémon El Lola la gente Y los Pokémon Viven juntos Y en armonía Ayudándose mutuamente Pero lo más importante Es que si te acompañas Tus Pokémon Puedes llegar a todas partes Por eso tenemos que encontrar Alcajuna Cuanto antes Para que te dé tu Pokémon Pues claro Vamos por aquí Pero Lili está A un tiro de piedra Y bueno Me encanta Cómo se ve el cielo En este lugar Es como Como esos No sé si han visto Bueno Hay como tutoriales De Galaxy O para pintar cosas A modo Galaxy O como por ejemplo El 3DS modo Galaxy Y así se ve el cielo Aquí como que súper bonito Las estrellas Son como de colores Y demás Está muy padre el efecto Y bueno Bueno MonsterDoro ¿Y qué está apareciendo? ¿Qué te está apareciendo Lola? Pues Está bonito el cielo Está muy bien De hecho sí Está muy tropical Así me gusta Con el entusiasmo Todo es más emocionante ¿Verdad? Ya lo creo Y ahora ¿Qué va a pasar? Aquí una Pokébola Quiero agarrarla Mira un entrenador Pokémon De Lola Este niño es un entrenador Está muy chiquito ¿No? Se supone que tiene que tener 10 años Profesor Kukui Me tiene que recomendar Algunos movimientos De esos bien chulos Pero si tú ya sabes ¿Qué movimientos prefieres? ¿Usar con tus Pokémon? ¿A que sí? Cuando aprendas movimientos nuevos Avísame Echaremos otro combate Bien guapo Pueblo Lili Qué bonita vista Tiene este lugar Está también muy Este Muy grande O sea Es un pueblo Entre comillas chiquito Pero igual está el escenario Súper grande Hola Pues ya hemos llegado Pueblo Lili Ajá Creo que el Cajuna Está allá al fondo Creo yo Creo que es ese viejito Que está allá A lo mejor No sé Aquí la gente A ver un Pokémon Muy especial Llamado Tapu Koko De hecho lo consideran El espíritu guardián De la isla Es como a lo mejor Un semilegendario Un legendario De aquí No sé Tapu Koko Este de los escudos En los brazos Creo Que es uno como amarillo Creo yo No sé No sé Estoy nuevo En todo esto De Alola Eh que extraño ¿Dónde se habrá metido Esta chica? Habíamos quedado aquí ¿Te importaría Buscar al Cajuna Tú solo? Preferiría quedarme aquí Por si aparece mi ayudante Ok Su ayudante No te preocupes Que si ves al Cajuna Lo reconocerás al instante Tiene una pinta De Cajuna Que no veas Y como se ve un Cajuna No sé Es como un Así tiene una bata espiritual O plumas O que onda No especifican eso Pero bueno Vamos a buscarlo Ahorita vamos a guardar Porque bueno Todo lo que acaba de pasar Ahorita tardó mucho Y si se crashea esto Me voy a dar un tiro Así que espero No crashe Porque pues ya Ya he sobrevivido O sea todos los reportes De crashees en Reddit Este Me espantaron Pero no No me he crasheado Por suerte Bien acá estamos En la senda Mahalo Aquí es donde fue esta niña Miren que todo es tan Tan Típicamente hawaiano Yo sé que Alola Está basado en Hawái Pero es que se ve tan increíble Los Totems Y todo esto aquí Aunque si les digo Que los Pokémon legendarios Fuera de De los principales O sea los demás Como Tapu Koko Y demás Están bien raros Los megaentes Y eso como que No tienen forma Son como aliens O no sé Y eso de que la tal Samira Es un monstruo No sé No sé exactamente Qué será Y no quiero saber Hasta que lo vean el juego No quiero spoilearme tanto Y Qué pasa con la niña Esa niña brilla raro Como si fuera un fantasma Se ve como borrosita Brillosa Qué pasa No salgas de la bolsa Por favor Si alguien te ve Estaremos en un buen lío A la madre Y si uno no enfoca en sus pies Posiblemente se va a tropezar Y se va a caer Al agua o algo así Guau Qué bonito Qué bonito Le prenden los cachetes ¿Y ahora qué? ¿Se escapó? No manches ¿Por qué te escapas Vato? Miren qué bonito Combina con el cielo ¿Saben? ¿Qué pasa? No Spearrows Esos Spearrows Siempre jodiendo Desde canto Como cuando joden A Pikachu y a Ash En el primer episodio Oh Dios No Lo van a matar Se lo van a llevar A la madre Técnicamente ese pequeñín Podría destruirlo Si quiere Con un Algo No sé qué ataques tenga Pero Técnicamente es un legendario No debe tenerles miedo Estos tres pajarracos Pero Pues es un bebé Tiene Tiene miedo Está en defenso Así que hay que salvarlo Me imagino Porque la niña No está haciendo nada Pero si no me han dado Al item ¿Cómo lo voy a salvar? Esa es la cuestión De él Esa es la pregunta Al millón de dólares ¿Cómo me voy a salvar A esa cosa Sin Litten? A lo mejor la niña Tiene al item No, no creo Me recuerda un poco A cuando Birch Está en problemas Con el Puchillena Y te vas a coger Entre los starters En joven Pero aquí no creo Que la niña Me vaya a dar un starter Para pelear Contra los Spearrows Porque pues no es el Cajuna Ella no tiene por qué Tener starters Así que dice Ah ¿Estás bien? Vamos a preguntar Si está bien Ayúdame por favor Ayuda Salva Nebulilla Se llama Nebulilla El Pokémon Nebulilla Qué bonito el nombre Se llama Nebulilla El Pokémon O ella le puso Nebulilla Es la duda Que tengo aquí Y Cosmog Porque yo Ajá Yo creía que se llamaba Cosmog No Nebulilla Están atacando unos Spearrow Pero tengo tanto miedo Que no me responden las piernas ¿Qué? Qué pedo Qué niña tan rara ¿Cómo que no le responden las piernas? Bien Vamos a proceder A salvar al pequeño Cosmog Nebulilla Como se llame A la madre Me voy a caer ¿Será posible caerse en esto? A la madre A la madre Me trapezo No, no creo Es Pokémon No creo que me caiga Y pierda la misión Me regresa No, qué va a pasar Vamos, vamos Nebulilla Llegamos Pero, o sea ¿Cómo lo vamos a defender Si no tenemos Pokémon? O sea Es la pregunta rara ¿Qué pedo? Le levanta una piedra Se Spirrow Es para que se vayan ¿Qué onda? Nebulilla Ven, ven conmigo Lo cargo y me lo llevo ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? No manches Se está poniendo a defenderlo Con su cuerpo Qué hardcore, eh Qué hardcore Ya solo por eso Nebulilla tiene que ser mío Tiene que apreciar Que lo salvé Y ser mi Pokémon Mi starter nuevo, ¿no? A la madre ¿Qué va a ser? ¿Otra vez va a brillar? Como hace rato En el intro Uy Y ahí quedaron Los Spirrows Y yo también No jodas Ya morimos Posiblemente Nos lleve a la corriente Y aparezcamos Con el Cajuna Desmayados Y la Nebulilla Se fue ¿Qué es eso? Es el Topukoko O como se llame, ¿no? Creo A la madre ¡Sálvame! ¡Ay, güey! Deja caminito cuando vuela Como las chicas superpoderosas ¡Qué chido! Creo que es tipo eléctrico Él Parece Está súper genial Parece una especie Como de Totem Hawaiano A la madre Tienen cara de que Nos va a matar Y los dos con cara de ¿Qué pedo? Y la cara de Nebulosillo ¿Cómo se llame? Cosmog Tienen cara como de ¿Qué? ¿Qué? Están impactados ambos, ¿no? Bien Nos sigue observando De una manera muy extraña Ya Nos va a matar Nos va a atacar Se va ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo? A la madre Se fue Parece una estrella fugaz A lo lejos Se ve increíble Perdona No te he agradecido Que hayas salvado A este pequeñín Muchas gracias De verdad Y tú eres ¿Quién eres tú, amiga? No me quiere decir ¿Quién es? Niña misteriosa Creo que esta piedra Te pertenece Vamos La música suena un poco A la de X y Y Ahorita Has obtenido la piedra brillante Oye, se parece a El símbolo De los movimientos Z A lo mejor nos va a servir Para combinarla Con el reloj A lo mejor es como una megapiedra ¿No? Pero bueno Para los movimientos Z Obviamente Puedo pedirte un favor No le digas a nadie Que has visto a este pequeño Por favor Sí, imagino que con esta piedra Alguien me va a hacer el reloj Después Te ruego que lo mantengas En secreto Y tú Vuelve a la bolsa Anda A la pobrecito Pobrecillo Lo tiene todo el tiempo Encarcelado en una bolsa ¿No? Vamos pequeño Cosmog Pronto pueda ponerle A capturador a mi 310 Es que les digo Que las páginas Que he visto De capturadoras Dicen que ya no tienen Y cosas así Y tienes que mandarla a 310 Pero ya ni modo Me puedo esperar Pero Pues veré como le hago ¿No? Hola MonsterDroy Parece que no has encontrado Al Cajuna Pero sí a mi ayudante Qué bien Ok, la niña es la ayudante What the fuck ¿Quién anda robando Pokémon legendarios? Bueno, pues vamos a hacer Las presentaciones formales Este es mi ayudante Ah, eh, sí Hola, me llamo Lilia Hola Lilia Y él es MonsterDroy Acaba de mudarse al hola Cuento contigo Para que le expliques Un montón de cosas ¿Vale? Ok Tiene cara de traumada La niña Vaya Sí que conoces al profesor Kukui Es un placer Wow, menuda historia Jojojo Tapu Koko Nuestro espíritu guardián Es un tanto caprichoso Tu noble gesto Ha debido Conmoverlo Kukui Esa hay que celebrarlo Creo que ha llegado El momento En que este valiente joven Comience a sus danzas Como entrenador Hagámosle entrega Oh, sí, 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 sí Vamos que aquí La hacen muy crónica En los demás juegos Te dan tu starter Luego luego Aquí tuve que hacer Tu intro Y todo el asunto Media hora Ok Dice Me alegro de conocerte joven Yo soy Caudan El cajuna de la isla De Mele Mele, Mele Qué raro nombre Te doy la bienvenida A la región de Alola Kukui me ha hablado Mucho de ti Así que me alegro De poder conocerte Al fin en persona Mi Pokémon, señor Venid aquí Pequeños míos Quiero que conozcáis a alguien Los starter Los tres Qué bonito A su madre Santo La Obviamente Litten Es que me encantan Los gatos ¿Saben? O sea Y aunque su última Este fea Pues es un gato Y lo tengo que escoger Aunque Rowlet También está chido Y Poplio Es tierno Y su última Está más o menos Pero pues no sé Así que me voy por Litten Empecemos por el Pokémon De tipo planta Rowlet Row Uy Se da vueltas Qué tierno Y luego dice Después tenemos al Pokémon De tipo fuego Litten Uy Qué bonito Lo hace Me recuerda a mi gato Y acá tenemos a Poplio No me gusta Bye Está tan derp No me gusta Es como que Una foca Payaso Man Asco los payasos Lo siento Bien Ahora sí me van a elegir Tardan muchísimo Hasta para elegir Darme a elegir un Pokémon Este juego hace todo muy largo ¿Qué Pokémon quieres Que te acompañe en tu aventura? Litten Litten Sin pensarlo Desde que lo vi La primera vez Dije voy a escoger a Litten Su última evolución Pues ni modo A lo mejor yo lo dejo en su segunda No lo evoluciono a la tercera Te decantas por Litten El Pokémon tipo fuego Sí Quiero que sea mi Pokémon Has elegido a Litten Muy bien Suena raro con el app ¿Cómo que sé? Una oveja Cuando la elección es mutua Significa el comienzo De una amistad sincera Y duradera Uh, miren Litten me observa Como de ¿Quién es este? Creo que este Ash En la serie Va a escoger a Rowlet Creo yo A lo que vi en los trailers La verdad no sé Ojalá y tenga a los tres Pero creo que se va a ir por Rowlet Miren Me observa Litten Vamos Litten Ven conmigo Muy bien Compruebemos Si Litten te acepta Como su entrenador Vamos Ven Ven Gatito Gatito Te va a dar whiskas Ven Miren Se ve como que triste Ahí La cara de Zun Así como de Vamos Ven cabrón Ven Quiéneme Tengo dulces Litten te está mirando Fijamente No pues no se ve muy convencido Aunque quien sabe Porque así tiene Así tiene la Así tiene la cara natural Vamos Litten No le hagas emoción Hombre este juego Hasta para eso Le hace mucho de emoción O sea Parece la rosa de Guadalupe Enfocan la cámara en él En ella En Litten En mí En el Cajuna En Litten En ella En mí Dos horas después Y seguimos mirándonos Fijamente Ah mira ella Que bonito Ven Ah mira me quiere Que padre La niña no se ve muy feliz La niña se ve como que Un poco sorprendida Pero de mala manera Mira Que bonito Litten Ya tenemos nuestro starter Pero Coño que El lag Has abrazado con cariño Al Litten La madre El lag El lag está para darse un tiro Que quisiera en serio Tener una capturadora En mi 3DS Y les digo que no es tan sencillo Tienen que enviarla A un lugar En Japón En Alemania O en China Hay tres zonas Y en esas zonas Este Te le ponen la capturadora Y te la tarda como dos meses En Un mes en que la envías Y un mes en que te llega Y El precio Pues ya no es Lo de menos Pero les digo El tiempo que se la llevan Y luego puede que No te la devuelvan O se pierda en paquetería Me da miedo Os habéis elegido El uno al otro Ha sido algo mutuo Estoy seguro de que Vuestra amistad Durará para siempre Otra opción que tengo Es Llevar el 3DS Con alguien que lo pueda Hackear físicamente Bien Vamos a ponerle Louis Así se llama Mi gato persa Que me encanta Y Litten me recuerda muchísimo A él Tiene la cara igual Así que vamos a poner Louis Y vamos a darle en enter Louis Pero si O sea lo de la capturadora Es un pedo Eh No se exactamente Tengo la opción de Les digo Buscar a alguien Aquí donde vivo Que pueda Abrir el 3DS Y hacerle un hard mod Se llama Para que lo pueda Hackear directamente Desde la NAND Y así Yo ya pueda Usar un programa Que hace stream De la pantalla A la compu Pero son muchos factores Que les digo Que tengo que estar viendo Cómo hacerle Porque pues Llevo desde que tengo el 3DS Ya más de un mes Batallando con eso Y no No puedo hackearlo Por la versión que trae Que revoltoso eres Claro Te entra la emoción Y te sales de la bolsa Mira No pasa nada Porque estamos con Cuckoo y Caudan Ellos siempre te cuidarán Pero cuando estemos Con extraños Quédate dentro De la bolsa ¿Vale? Ese Es muy buen Pokémon Cuídalo bien Por favor O sea que la niña O sea casual Tiene un legendario Bueno Semi legendario Legendario No sé qué será Pero Nadie le dice nada Ahí lo llevas Mostrador Ya tienes tu Pokémon Así que ya eres un entrenador Y la guinda Del pastel Es que te voy a hacer Un regalo chulísimo A Pokébolas Pokédex El Pokédex ¿No? O el ratón Ha recibido una Pokédex Ah la madre Es un La Pokédex Es un Rotom En esta En esta región Que extraño Porque técnicamente Es como si tuvieramos Otro Pokémon Aparte de los seis La Pokédex Es un dispositivo De tecnología muy avanzada Que sirve para registrar Pokémon Cuando te cruzas Con un Pokémon Sus datos almacenan En la Pokédex De forma automática Tu nuevo Pokémon También se habrá registrado Échale una ojeada Y esto de aquí Es un pasaporte De entrenador Que he preparado para ti Wow O sea ya Ya tenía todo listo ¿No? Ya Ya soy todo un entrenador Certificado con pasaporte Y todo Mostradores Seguro que tu madre Estará ansiosa Por ver acerca A tu Pokémon Anda Corre a enseñárselo Ya tendremos dos gatos En la casa Meow Delete Ok Ok vamos a la casa Enseñar el gato A nuestra mamá Y pues nadie me retó Un combate Que raro Porque yo pensaba Esa plataforma de madera Yo juraba Que ahí nos iban a retar Un combate Porque pues se supone Que eso se vio En los trailers Vamos a ver Que tal está Nuestro Litten En stats Y demás Lui Datos A ver Pequeñín 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 Que bello es el La animación Ataque arañazo Ya trae asco Así gruñido Muy bien Y su habilidad Es mar de llamas Potencia movimientos De tipo fuego Pokémon Cuando quedan Pocos puntos de salud Ok Interesante Interesante Vamos a ver Que nos dice El Pokédex Sobre él Que va a ser Nuestro pequeño Gatito Fuego obscuro Creo que si es Aunque todos juramos Que el último Va a ser peleador Pero pues No Aparecer es Obscuro Pokédex de Memele Bien Aquí tenemos Aliten Que chido Está el Pokédex A este Pokémon Le encanta la vida En solitario No expresa nunca Sus emociones Necesita muchísimo Tiempo para ganarse Su confianza Me recuerda mucho A mi gato Ok Creo que aquí Va a haber otra Cinemática Yo iba a casa Confiado Pero no Creo que me van a retar Nuestro amigo Del demo De hecho aquí también El problema es En esta serie No voy a tener Al Greninja Donde voy a tener Al Greninja Es en mi 3DS Porque ahí si tengo El demo Y pues Ni modo Hola Oye oye Echemos un combate Pokémon Ok Nuestro primer combate Jojojo Que prisas muchacho Que menos que presentarte Antes de combatir Pero si Entonces no se Voy a tener que jugar El juego dos veces Saben Va a estar muy extraño Para mi esto Una en el canal Una en la vida real No se Como lo voy a hacer O a lo mejor O a lo mejor Ya más subo este episodio Y ya después Nada más Juego en mi 3DS Quien sabe Depende de lo que ustedes Quieran Si ustedes quieren Sería Y luego Casi en el canal No les gusta Pokémon Entonces no se Vale Me llamo Tilo Soy el neto del Cajuna Y este es mi colega Rowlet No manches Escogió a Rowlet Turita también Mola un montón Te mola Gracias Genial Acabas de conseguir Tu primer Pokémon Y ya vas a echar Tu primer combate Veamos Cual de los dos Hace mejor uso De los movimientos De su Pokémon Yo pensé que Bueno En los juegos de Pokémon Siempre tu primera batalla Es con alguien Que te tiene ventaja ¿No? Voy a ver que vas a darle Mi nieto de la certificación De enfrentarte a ti Muy bien Luchar sin contenciones Tengo ganas de ver Que soy capaz De vosotros dos Yo pensé que íbamos A ver otra media hora Mirándonos el uno al otro Como pasa En este juego Y vean Ah madre la Ok niño Saca tu Pokémon El entrenador Tilo Te desafía El entrenador Tilo Saca a Rowlet Vamos Wow Santo Dios de la Adelante Lui Debería ser Lui Vamos a darle Un Asquaz Para acabar esto rápido Que estamos en un escenario Muy lagueado Híjole Lui ha usado Asquaz Muere Bitch Fum Y hay que Wow Las animaciones Se ven muy bien En esta En esta versión Vamos 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 Wow Lo resistió Vaya que Rowlet es buen Pokémon Entonces Follaje ¿Qué es eso? Látigo sepa No ¿Qué es eso? Es como Dispara hojas Se ve chido el ataque Pero Wow Wow Si me bajó Más o menos Para hacer un ataque No efectivo Bien Ya con esto Lo acabamos Y terminamos Esta batalla Esta batalla De lag Santo Dios Es que esto No es No es manera De 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 Jugarlo Si va a seguir Así con lag A lo mejor Y tampoco hago serie Ya lo pensé muy bien ¿Saben? Si va Si va a ir con este lag A lo mejor Y no continúo la serie Y me espero Hasta tener capturadora En mi 3DS Es super eficaz Pero siempre explico Lo de la capturadora Y nunca me entienden Piensan que Es Super sencillo Como ir a una tienda De comprarla O algo así No tienes que mandarla A otro país O pedirla De otro país Y a veces No te la envían Y eso Entonces no es tan fácil Como parece Si no ya Créanme que si fuera tan fácil Ya tuviera capturadora Pero pues no es tan sencillo Por fin Somos nivel 6 El entrenador Tilo Ha perdido ¡Wow! Has ganado 100 Pokepesos Por vencer O Pokedolares Pokepesos Yenes No sé cómo les llamen aquí Oh La piedra Ok ya Me despido Y pasan cosas épicas ¿Qué pasa con nuestra piedra? Oh Monster Droid ¿Me enseñas Un momento Esa piedra brillante? Ok ¿Cómo se enteró Que la traía Por el brillo? Estos son palabras mayores Te salvó Y te dio la piedra Quizás ha sido El destino Que te ha traído aquí Y te importa Que me quede la piedra Hasta mañana No te preocupes Te la devolveré Imagino que ya mañana Me la va a devolver Y ya convertirá En un reloj Cumples todos los requisitos Para convertirte En un entrenador De categoría Así que espero verte Mañana en el festival Bueno Monster Droid Deja que te acompañe Hasta casa Ven tú también Lidia No queremos que este pequeño Vuelva a meterse en líos ¿Verdad? La cara de la mamá Como de Oh Es verdad A este pequeñín Te entra ganas De chucharlo Y además Es muy Mongolgi ¿Mongolgi? ¿Qué es eso? Ah Seis una pareja Buenísima Me pongo contenta Con solo verlos Meow Los dos suenan parecido Los dos suenan como Como gatos mutantes Bueno Técnicamente es lo que son Son gatos Monster o algo así ¿No? Pocket Monsters Pero bueno Entonces ya Ahora sí Me despido Si no es que va a haber Más cinemáticas Si ya continúo el juego Normal y puedo guardar Me despediré aquí Al día siguiente Ok ¿Cómo que al día siguiente? ¿Ya es de día por fin? ¿O siempre va a ser de noche? Ah mira Ya es de día Oh Ah Qué puesta de sol Más bonita Bueno Creo que el sol Empieza así En lugar de con la luna Bueno A ver si hoy consigo Avanzar algo Con las cajas Uy Han llamado al Timber Monster Debo ver quién es Anda Pues bueno Vamos a ver quién toca el timbre Porque Ha de ser el Primo del Profesor Oak Lo más probable Porque no ha salido Y se supone que sale ¿No? Es como su Primo lejano Alolense Aloleano No sé cómo se diría En español eso Su primo lejano De Lola Dejémoslo así ¿No? Vamos a abrir Ah mira Ni siquiera llegamos a la puerta Y la persona Entró sin permiso Creo Creo que sí Escuchó como que Abrieron la puerta Ah es el Profesor Cucuy Hola MonsterDroid Vamos Que ya se está Reuniendo todo el mundo Pues Ah el festival Pero antes de eso Como ya eres oficialmente Un entrenador Voy a enseñarte una cosa Venga vamos a la ruta Número 1 Venga MonsterDroid Date más aire chicos Si fueras un Pokémon Te haría Usar el movimiento Agilidad Ja 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 Pues vamos Así creo que Que sea todo por este video Espero les haya gustado La siguiente parte Pues Si quieren que la suba Comentenme Si no tienen problema Con que tenga lag Pues si quieren que la suba Así con todo el lag Pues comentenlo Y lo haré O igual y veré Que puedo hacer Con el tema de la capturadora En estos días Como les digo Es muy difícil Pero nos vemos en un siguiente video Se cuidan Espero les haya gustado el juego El link va a estar en la descripción Para que lo descarguen Y bye Y como lo prometí Es deuda Acá están los saludos En el video de ayer En el canal que fue este De Left 4 Dead 2 Con Noah Gamer Y Langle Que estuvo bastante épico La primera parte De hecho nos aumentamos Toda la campaña Hasta el final Pero la verán En unos contos Ya la segunda parte Y pues bueno Primero que nada Saludos a LuisGamerPro Aquí dice que nunca se había reído Tanto con un video Gracias bro Por acá tenemos Saludos a LuisGamerPro Un abrazote Saludos a StarGamer Saludos a MegaPro500 Saludos a Isaac Salazar Saludos a Alberto Saludos a Mike Gotze Saludos a JairoGamer Saludos a BrianSonic Saludos al tío Okadis Saludos a Elskelly Saludos a RomantonaSan16 Saludos a Arcoirisder Saludos a Manuel Antonio Saludos a AlexisZ Saludos a Valen Saludos a Jake Saludos a JohanZ LWZ Saludos a GabrielGaming Y bueno Sea todo por esos saludos Espero que les haya gustado Les recomiendo que vean este video La verdad me encantó Fue muy divertido Volver a jugar este juego Tenía mucho que no lo jugaba Y más que nada Pues con amigos Como NoviLion Que me la paso muy bien con ellos Y bueno Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye ¡Suscríbete al canal!